Hola a todos los amantes y curiosos en la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Mariana de Austria, ella fue una infanta española que se acabó convirtiendo en emperatriz consorte del sacro imperio romano germánico y también en reina consorte de Hungría y Bohemia. Esta infanta estuvo muy cerca de convertirse en reina de Inglaterra pero los planes de boda no salieron adelante así que ella sirvió para fortalecer los lazos entre las familias Austria y Habsburgo. Esta biografía es realizada por petición de Laura Gar, Miguel Acú, Nicolás Bernola, Mateo González y Asunción Serra. María Ana de Austria y de Austraestiria nació el 18 de agosto de 1606 en el Real Monasterio San Lorenzo del Escorial en Madrid, España. Fue hija del rey Felipe III de España y de la esposa de este, la reina Margarita de Austraestiria. El matrimonio tuvo ocho hijos, siendo María Ana la cuarta de sus vástagos. Los hermanos mayores de esta infanta fueron Ana, la cual llegó a ser reina consorte de Francia y el príncipe de Asturias Felipe. Este llegaría a ser conocido posteriormente como Felipe IV de España. Nada más nacer, esta princesa empezó a tener un papel muy importante para las alianzas entre España con otros reinos. Desde muy pequeña se la comprometió con su primo el archiduque Juan Carlos Habsburgo, hijo del emperador Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que la infanta empezó a recibir una formación correspondiente para convertirse en una buena esposa, madre y posiblemente la futura emperatriz consorte del Sacro Imperio. En el año 1619 falleció el archiduque Juan Carlos Habsburgo sin llegar a celebrarse la boda. María Ana se quedó sin prometido a los 13 años y de inmediato se inició la búsqueda de un nuevo compromiso para la infanta. En un primer momento se habló de comprometerla con el archiduque Fernando Habsburgo, hermano de su fallecido prometido. Mientras se iniciaban las negociaciones matrimoniales entre los jóvenes, el rey Jacobo I de Inglaterra se fijó en la infanta como posible prometida para su hijo, el príncipe de Gales Carlos. Durante tres años el reino de España estuvo dividido entre el Sacro Imperio e Inglaterra, pero realmente les interesaba fortalecer los lazos con la familia Habsburgo, pero como aquella espera parecía eterna, el reino de España intentó negociar el matrimonio con Inglaterra, algo que traería la paz entre ambos reinos que estaban continuamente enfrentados. El duque de Buckingham, George Billers, convenció a su amigo el príncipe Carlos para viajar juntos a España para negociar mejor aquel compromiso. Dicen que el príncipe estaba realmente interesado en casarse con la infanta española e incluso compuso algunos poemas pensando en ella. Cuando Carlos llegó a Madrid de manera inesperada junto al duque de Buckingham, se pensó que el matrimonio de la infanta estaba ya muy cerca y enseguida se organizó todo para iniciar las negociaciones finales y así formalizar un compromiso entre los príncipes. Aquel precipitado viaje por parte del príncipe Carlos dio que pensar que éste estaba realmente interesado en casarse con la infanta y creyeron que esto era muy beneficioso para España. Por aquel entonces reinaba el rey Felipe IV de España y aceptó que su hermana y el príncipe inglés tuviesen un primer encuentro, quedando ambos realmente satisfechos con el aspecto del otro. Incluso dicen que Carlos llegó a asegurar que se había enamorado de la princesa española y deseaba casarse con ella. Los príncipes se acudieron juntos a diferentes actos públicos y parecían llevarse muy bien. Incluso el pueblo de Madrid organizó numerosos festejos, celebrando la posible unión entre los jóvenes. Todo parecía hirviento en popa, pero las malas relaciones entre el duque Buckingham y el conde duque de Olivares provocaron un malentendimiento entre ambas coronas. Ambos eran los encargados de negociar el compromiso de los príncipes, pero ninguno quería dar su brazo a torcer ante las exigencias del otro. La corona inglesa pedía a España que devolviese los territorios que le habían arrebatado al elector Federico V el Palatinado, el cual estaba casado con la princesa Isabel Estuardo, hermana del príncipe Carlos, pero España se negaría a devolver aquellos territorios. Por su parte, la corona española exigía a Carlos que abandonase sus creencias protestantes y que se volviese católico para poder casarse con la infanta, pero éste también se negaría a cambiar sus creencias religiosas. Tras no haber ninguna clase de entendimiento entre las coronas y la mala relación entre el duque de Buckingham y el conde duque de Olivares, el compromiso entre los príncipes no se llevó a cabo. Carlos deseó abandonar España y a su paso por Francia se comprometió con la princesa francesa Enriqueta María de Borbón. Después, a su regreso a Inglaterra, el príncipe y el duque de Buckingham convencieron al rey Jacobo I de Inglaterra para declarar la guerra a España. Mientras se iniciaban aquellos conflictos, la corona española volvió a mostrarse interesada en casar a la infanta con el archiduque Fernando. Y finalmente, en el año 1626, María Ana quedó oficialmente comprometida con su primo. En aquel mismo momento, la infanta se convirtió en reina consorte de Hungría. Una vez formalizado el compromiso, María Ana inició un largo viaje hacia la ciudad de Viena en el año 1629, pero aquel viaje fue demasiado largo, viéndose afectada por la guerra a los 30 años. Esta infanta y su séquito viajaron por mar hasta la ciudad de Génova. En tierras italianas se encontraron con una gran epidemia de peste, así que tuvieron que esquivarla como pudieron, retrasando así su viaje. Una vez llegados a la ciudad de Trieste, fue entregada al archiduque Leopoldo Guillermo de Asburgo, el cual sería su futuro cuñado. Este fue el encargado de guiarla hasta la ciudad de Viena, en Austria. El viaje a la infanta duró cerca de 14 meses, siendo una travesía muy complicada. Finalmente, ella llegaría a Viena unos días antes de celebrarse su boda con el archiduque Fernando. Dicen que este poseía un retrato a la infanta, pero no confiaba mucho en la labor del retratista, así que decidió espiar a la princesa cuando ésta llegó a Viena, quedando fascinado con la belleza de su futura esposa. Así que él decidió salir entre los presentes y acercarse hasta su prometida, hablándola en perfecto castellano. Esto asombró mucho a Mariana, la cual esperaba que el primer encuentro con su prometido fuese ante el altar. El 20 de febrero de 1631 se celebró la boda entre la infanta y archiduque en la iglesia de los Agustinos de Viena, en Austria. Ella tenía 24 años en el momento de la unión y el 22. Durante un mes entero, el pueblo celebra aquel enlace con numerosos festejos. El matrimonio enseguida congenió muy bien y se enamoraron pronto. Fernando se mantuvo fiel a su esposa durante todo su matrimonio. Él pedía constantemente que su mujer estuviese a su lado y que la acompañara en todos los viajes posibles, necesitando siempre su presencia. También pedía su consejo en muchas ocasiones. Mariana es descrita como una mujer alegre, muy inteligente, educada, delicada, elegante y muy dulce. Dicen que su carácter animaba mucho a su marido, el cual era más serio y melancólico, sufriendo siempre continuas depresiones. La archiduquesa trataba con mucho cariño y dulzura a su marido e incluso dicen que tenía un carácter un tanto juguetón y con este lograba sacar muy a menudo una sonrisa a su esposo. María Ana tardaría casi dos años en quedarse embarazada, pero a primeros del año 1633 ella anunciaría su primer embarazo. Aquella fue una gran alegría para el matrimonio y Fernando estuvo junto a su esposa en todo momento. En septiembre de aquel mismo año nació Fernando, el cual falleció en plena juventud. En el año 1634 nació Mariana, esta acabaría convirtiéndose en reina consorte de España y en el año 1637 nació Felipe Augusto, pero este murió en plena infancia. En aquel mismo año su suegro, el emperador Fernando II falleció, así que su marido fue elegido como nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Fernando III. Mariana tuvo un papel muy importante dentro de la gobernación del imperio. Ella quedó como regente en distintas ocasiones, demostrándose una mujer muy capacitada para ello. También tuvo un papel importante dentro de la corte. Ella incorporó dentro de la misma algunas costumbres españolas, además de la moda de dicho reino. También fue una gran mecena de las artes, apoyando a los artistas italianos, españoles y flamencos. La emperatriz amaba profundamente la danza y el teatro, llegando a organizar distintos espectáculos dentro de la corte. Durante la larga ausencia de su marido, María Ana demostró ser una buena emperatriz consorte. Ella recibió a numerosos diplomáticos de otros reinos, pero siempre miró por el bien de su imperio y por el de su marido. No se dejaría influenciar ni por su hermano, el rey Felipe IV de España, ni por otros familiares o gobernantes, manténdose leal a la corona imperial. En el año 1638 nacería su cuarto hijo, un niño llamado Massimiliano Tomás, pero este falleció con tan solo seis meses de vida, y en el año 1640 nació Leopoldo. Este llegaría a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Leopoldo I. En el año 1645, la emperatriz tuvo que abandonar la ciudad de Gansk, donde residía junto a sus hijos, por el avance de las tropas suecas y por una epidemia de peste que estaba desolando las poblaciones cercanas, encontrando refugio en la ciudad de Viena. En el año 1646, la emperatriz se quedó encinta por última vez. Aquel embarazo fue muy difícil y los médicos lo consideraron de alto riesgo para María y para la niña que tenía en su vientre, aconsejándole a guardar cama todo lo que pudiese y que evitase toda clase de estímulos. Pero cuando el embarazo empezaba a estar bastante avanzado, tuvo que abandonar precipitadamente la ciudad de Viena, por culpa de la guerra y por una epidemia que empezaba a azotar a dicha población. Así que la familia imperial decidió buscar refugio en la ciudad de Linz. Durante el viaje, la emperatriz empezó a experimentar de fuertes dolores y de hemorragias, además de padecer altísimas fiebres. Aquel viaje fue una completa tortura para ella, sufriendo mucho por los dolores que le causaba el movimiento del carruaje y aquel embarazo tan complicado. Cuando llegó a Linz, la reina fue atendida por sus hemorragias y por la fiebre que padecía, pero nada podía nacer por ella, falleciendo al poco de su llegada. Antes de su muerte, se hacía someter al cuerpo de la emperatriz a una cesárea para intentar salvar a la hija que iba en su interior, pero ésta también falleció a las pocas horas de nacer, falleciendo ambas el 13 de mayo de 1646. María Ana tenía 39 años en el momento de su muerte. Madre e hija fueron enterradas juntas en una misma tumba en la críptea imperial de Viena, en Austria. Su muerte fue muy dolorosa para su marido. Este no pudo asistir a su entierro porque se puso enfermo de gravedad cuando recibió la noticia de la muerte de su esposa e hija. Este emperador acabaría casándose dos veces más tras la muerte de la emperatriz. María Ana fue una excelente emperatriz consorte. Supo gobernar muy bien durante la larga ausencia de su marido. Ella solamente miraría por el bien de la corona imperial y no se dejó influenciar por nadie. Esta emperatriz fue un gran apoyo para su marido. La aconsejaría durante las situaciones difíciles y le ayudó en todo lo que pudo. Ella también tuvo la suerte de haber encontrado un marido que la amó y que le fue fiel durante todo su matrimonio, algo bastante poco común entre reyes y emperadores. María Ana fue una excelente emperatriz, esposa y madre, aunque a día de hoy es poco conocida y recordada. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Ana de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísais que hicieran un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición. Para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, ahora mencionaré a los demás. Esta biografía está realizada por petición de Marc Rubio, Dana Moniz, Irene Azuaje, Ofelia Pimentel y Martín Tello. También me gustaría mandar un gran saludo a Lucia Tocoli y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!